La verdad es que, bueno, ante la partida de un ser querido para la comunidad, nada puede suplir su presencia y el dolor que debe sentir la comunidad. Pero bueno, creo que un poco los debe reconfortar el buen recuerdo que ella ha dejado en sus compañeras, en la comunidad, como dije recién. Y bueno, lo menos que se puede hacer es este homenaje, este reconocimiento a una persona que se brindó por el club y por el deporte. Así que nosotros acompañar en el sentimiento y, bueno, estar con la familia en lo que se pueda. Sí. Un día muy especial, la verdad, un homenaje muy emotivo de toda la comunidad que nos hizo llegar esta iniciativa del Consejo, que nosotros no teníamos más que poder acompañar y ser ese nexo que, como hoy lo dije, hoy la política estuvo al servicio del amor, del amor por María de los Ángeles, por el club, por el amor que ella tenía al club, a su familia, a la comunidad, al cuadro nacional. Y bueno, y hoy la verdad ha quedado realmente manifiesto en este acto que ha sido muy emotivo y poder acompañar a los padres y a todas sus amistades ha sido, la verdad, muy interesante, muy importante. Porque hoy es el aniversario del fallecimiento de María de los Ángeles y hoy día en el Consejo de Liberantes se votó por unanimidad la decisión de que esta cancha lleva el nombre de María de los Ángeles por pedido de toda la comunidad del cuadro. Así que sí, un momento muy emotivo, un momento que, como decíamos, el hecho de que esta cancha tenga el nombre de María de los Ángeles quiere decir que María de los Ángeles va a estar presente, que va a ser parte de este lugar, de esas compañeras, de esos terceros tiempos, de esos momentos que ella compartió como una gran adolescente y jugadora de este club. Y nos parece que eso es lo importante, que en esas ausencias que no podemos reparar, ella se haga presente y eso, que tenga su nombre esta cancha. Y poner un árbol porque creemos que el árbol lo que hace es simbolizar la presencia, más allá de las generaciones, van a pasar sus compañeras, van a estar sus hijas, sus nietas y el árbol va a crecer ahí y va a ser el lugar donde ya se puedan juntar a compartir el tercer tiempo, a compartir con sus compañeras, a compartir sus charlas. Así que, bueno, eso, poder compartir con esta familia, tanto dolor, la verdad que tanto dolor.